¿Qué tal amigos de YouTube? Nos encontramos aquí en el museo de uno de nuestros clientes. Opaenver tiene varios vehículos muy clásicos. Vamos a restaurar las piezas de uno de los vehículos. Para completar su restauración, le vamos a trabajar unas piezas en madera. Entonces, acompáñenme a ver cuáles son las piezas que vamos a desmontar. Como pueden ver, este es el vehículo que vamos a trabajar. Estas son las piezas que vamos a restaurar. Tienen un color como amarillo, pero nosotros le vamos a aplicar un diseño de madera que viene siendo este el tono que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser desmontarlas para poderlas llevar al taller y comenzarlas a trabajar. Vienen siendo todas estas piezas de la lateral y continúan hasta la parte de la cajuela. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a desmontar ahorita las piezas que vamos a trabajar. Para eso necesitamos utilizar herramienta adecuada para no dañar ninguna parte del vehículo. Acá tenemos aquí desmontadas las piezas. Son 15 piezas las que vamos a trabajar. Entonces, nos vamos al taller para comenzar con este proyecto. Antes de las inmersiones, se da una lijada para aplicar su fondo relleno y luego se da una asentada para luego aplicar la hidrografía y finalizar aplicando el transparente automotriz. Suscríbete para ver más contenido No te pierdas la segunda parte de la instalación de estas piezas. No te pierdas la segunda parte ¡Gracias a todos! No te pierdas laʊ Gracias.